Santo eres tú, digno de gloria Dulce Señor, mi creyente Bajo tu sombra quiero estar por siempre Todos mis días confesar Te necesito, nunca me dejes Quiero perderme en tu mirar Abro mis brazos, háblame ahora Llévame donde tú estás Santo eres tú, digno de gloria Dulce Señor, mi creyente Bajo tu sombra quiero estar por siempre Todos mis días confesar Te necesito, nunca me dejes Quiero perderme en tu mirar Abro mis brazos, háblame ahora Llévame donde tú estás Quiero adorarte, colgarme a tu cuello Y confesarte mi amor Quiero enfrentarme con tu aroma Y en tus brazos rendirme Señor Te necesito, nunca me dejes Solo quiero apostar, yo solo quiero adorar Yo solo quiero adorar Te necesito, nunca me dejes Quiero adorarte, quiero adorar Quiero perderme en tu mirar Abro mis brazos, háblame ahora Quiero adorar, llévame donde tú estás Quiero adorarte, colgarme a tu cuello Y confesarte mi amor Quiero adorarte, con tu aroma Y en tus brazos rendirme Señor Quiero adorarte, con tu amor Quiero adorarte, con tu amor Quiero adorarte, con tu amor